La leche ha tenido mucha fuerza, cuando se juntan 90 o 100 y pico pescados empujando, imagínese usted que sacan los senos de la jarcia y ese sebra mío que hace, por lo menos a mí, a mí me da 20 años de vida y uno que está criado y nacido aquí, como los conejos en el campo, pues es una satisfacción muy grande que se lleva uno. Para mí es uno de los mejores pescados que hay, la leche y si echas de la morura para pilar leche, que esto se cala solo y exclusivamente para la leche, porque otro pescado ahora no se pide. Algún pescadillo, algún bonito, alguna albacora, pero esos son santos, esto es para la leche y si no hay leche, el arte en sí no es complicado, lo que tiene complicado que no es complicado, es complicadísimo es hacer el copo. Calamos de la misma línea rompiente, calamos un chicote para afuera y entonces allí tenemos dos piezas que es el caracol, los dos caracoles, uno de poniente y otro de levante y el copo que está por fuera de los dos caracoles. También le ponemos un trozo de covacho, para si recogen un pescado, que es otro pedazo de jarcia. El arte se puede poner según para qué pesquera sea, pero ahora está, pues eso, para que el pescado va corriendo para el levante, pues si pasa alguno, pues para que se quiera ir. Y luego, para mí los hierros son los más pesados que tienen. Para que usted me entienda las anclas esas que se ponen, los anclotes que se ponen para aguantar el arte, porque es un arte que tira mucho, eso tira mucho, las mareas le meten mucha mano y el levante también, más tiempo. Claro, tiene que estar muy bien asegurado, pues si lo deja uno suelto, adiós. Pues más, el mar tiene que estar bien y tiene que estar las aguas claras para si se ve algún pescado. Marea no tiene que haber, porque si hay marea, los senos ya no se ve si hay algún pescado. Sobre todo, que no haya marea y que el agua esté en claro para ver lo que hay, clara, limpia. Mientras que Dios me dé fuerza para ir, voy a ir. Y lo tengo bien claro. Quisiera morir, me diera un achuchón de estos que me dan al corazón y ya listo. Eso sería, bueno, me iría a la gloria de un tirón seguro. Si es que está toda la vida. Yo está toda la vida.